La novedad que tenemos nosotros es que la brecha que tenemos hoy no es solamente una brecha generacional, donde las generaciones ya nos envíen en cuartos de siglo. Entonces lo que estamos viendo ahora es una brecha alfabeto-generacional. ¿Qué quiere decir esto? Una brecha que no está ligada, como la gente cree, a las tecnologías digitales. Porque, por ejemplo, se habla todo el tiempo de que los chicos no leen. Pero cuando yo era chico también decían que los chicos no leen. Entonces no tiene nada que ver con los celulares ni las computadoras. El problema de la lectura es un problema ancestral. Y leer no quiere decir simplemente poner los ojos sobre el texto y tratar de reproducir eso. Tiene que ver con una doble ruptura. A lo mejor cierto uso de la tecnología, pero yo no creo mucho en eso. Y sí una pérdida de la autoridad de los adultos. Lo que llamamos el otro día la ruptura del pacto generacional. Porque para vos aprender algo tenés que declarar confianza en la persona que te va a enseñar. Pero esto tiene como dos caras. Entonces, primero tengo que declarar mi competencia. Y el destinatario de mi declaración tiene que ser competente en hacer bien las cosas. Entonces, los chicos no declaran su incompetencia y los adultos no demuestran su competencia. Y esa es la verdadera brecha. Es una doble brecha. O sea, los chicos no declaran incompetencia y los adultos no demuestran competencia. Y esto en el aula es catastrófico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!